¡Vamos, Lucas! ¡Se hace tarde! ¡Qué guay! ¡Mi desayuno preferido! ¡Para un hijo con apetito bestial! ¡Mírala! ¿Vas a ir a su fiesta? Lucas, cierra los ojos. ¡Hola! ¿Qué está pasando? La verdad es que somos monstruos. ¿Qué? Esto es de nuestra isla, Calvera. Tu abuela Carlota y los otros aún viven allí. Tu auténtica madre era también un monstruo. ¡Vamos allí! ¿Calvera? Nunca había visto a ese ciudadano. Esto me huele mal. Pues ahí me he puesto desadalante. ¿Y bien? Yo soy Lucas, tu nieto. Es tu madre, ¿verdad? Hubo una explosión. ¡No ha estado desapareciendo gente! ¿Cómo has podido hacerme esto? ¡Eres un asesino! ¡Atrapadlos! ¡Bravo! ¿Té de rana acabado de hacer? ¡Nos vemos! ¡Gracias!